hola amigos cómo están aquí mostrándoles lo que a todos nos gustan en este caso voy a mostrarles otro poquito de plantas que adquirí así que miren aquí me llegó una cajita como le llaman por ahí comúnmente la cajita feliz es una encomienda entonces quiero que mostrarles las plantas que compré y quiero que vean de qué forma me llegaron entonces ayúdenme a ver estas hermosas plantas para mi nueva colección para que vienen a unirse a mi colección bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno amigos aquí podemos ver ya destapé en la cajita claro yo anteriormente ya la había destapado pero pues realmente solamente la destapé para ver cómo llegaban pero no las he visto totalmente cómo están así que los voy a invitar para que miren cómo me las empacaron esto viene en dos cajas porque vienen de bastante lejos entonces vienen metida prácticamente en dos cajas esta es una miren aquí esto es una caja de aquí vienen vienen dos cajas entonces miren esta belleza que hay acá vamos a ver son unas plantas que adquirí y realmente pues el precio para mí es un precio muy muy cómodo y miren esta es una de las bellezas es una crásula de esas que son rojas mirenla es muy linda qué tamaño tan bonito mire prácticamente está muy bien vienen a raíz desnuda miren tienen un buen enraizado así que me gusta mire aquí vienen una dos tres cuatro tres plantitas cuatro plantas cuatro plantas están muy muy buen estado esa es una y miren vamos a ver otra belleza que viene por aquí miren miren qué belleza vienen bien me gusta porque vienen en vueltas una con otra y se están están muy bonitas miren esta belleza vamos a continuar sacando y quiero mostrarles mire estas son unas pequeñitas también que llegaron para la colección miren aquí hay un poquito otro otra más otra pequeña miren otra pequeña vamos a colocarla por aquí como ustedes les les digo vienen a raíz desnuda pero están bien y por acá encargue miren esta belleza miren qué cosa tan hermosa es un es una crásula de esas que le llaman orejitas de hecho anteriormente ya había comprado una pero se me se me murió y se me dio por adquirir a esta otra y miren qué tallo tan hermoso miren qué cosa tan hermosa miren ese tallo espectacular y el tamaño tan gigante y muy económica realmente muy muy económica así que eso fue lo bueno que me dieron a un precio de mayor y por acá tengo otras miren aquí vienen otras pequeñitas miren las de nombre sinceramente no les no les digo porque todavía no sé el nombre de ellas cuando ya lo tenga entonces les diré el nombre mire aquí vienen otras y por acá viene otra pequeñita miren están en muy buen estado y estas plantas las adquirí porque ya como les digo anteriormente tenía y se me habían muerto miren esta cosa tan hermosa esta es el cotiledón cotiledón tomentosa miren lo que hermosita o garritas de oso miren qué tamaño tan espectacular es una cosa tan hermosa mire esas hojas como están de hermosas así que se une a mi colección de plantitas por aquí viene otra miren otra planta miren en buen estado también bien esto en que vengan así no tiene nada que ver están un poquito deshidratadas pero ya cuando la siembre las pongo en un sustrato y por acá viene otra plantita mirenla y esta otra que me gusta bien amigo esta es la última mire esto es una crásula también estos son regalos que me hace la chica que le compro todas estas plantas chiquiticas son regalos que ella me hace por la compra que le hice bien entonces como ustedes pueden ver vienen a raíz desnuda están en muy buenas condiciones y esto es lo bonito realmente me encanta comprarle a ella y es de confianza ya que quiero mostrarles aquí en fuere que le compré realmente ella no me ella no me paga publicidad de ninguna manera pero me encanta tengo aproximadamente tres años comprando le mire este este es la para la persona que le compro este es un hombre esto es en colombia así que los invito para que si van a adquirir planta de esta de esta este vivero o esta persona que vende muy muy buena muy recomendado las plantas no se demoran siempre vienen como usted las pida a raíz desnuda con sustratos y sin materia o con materia y sin sustrato pero en muy buena calidad así que bueno miren amigos estas son las que se unen a mi nueva colección esto en un próximo vídeo pues les mostraré como la siembro y como como vamos a seguir el desarrollo estas plantitas ya que las voy a dejar en unos tres días más aquí en mi área en mi en así sin sembrar las porque quiero que se aclimaten un poquito y ahí si la siembro por ahí el sábado aproximadamente ya la voy a sembrar pues porque necesito que se aclimaten un poco a aquí a al área donde yo vivo bueno amigo entonces estaremos haciendo el seguimiento a estas hermosas plantas